El objetivo de este vídeo es aprender a describir una foto en inglés durante aproximadamente un minuto, ya que este tipo de ejercicio aparece en exámenes de B1, como por ejemplo de Cambridge, o en Aptis, donde tienes que describir durante 45 segundos. En este vídeo vamos a aprender a cómo estructurar tu monólogo para que siempre tengas un mapa mental y no te quedes en blanco, expresiones y vocabulario útiles para describir cualquier foto. Vamos a ver todo esto ilustrado con dos ejemplos para que veas cómo la teoría se pone en práctica y además te voy a dar unos tips súper sencillitos para que empieces a practicar en casa. Al final del vídeo, como siempre, te dejo un resumen final para que hagas screenshot y te lo guardes en cualquier dispositivo. Si te ayudo el contenido, por favor, déjame lo que quieras en un comentario porque así me ayudas a que el vídeo se posicione y YouTube se lo muestre a más gente. Yo soy Marta, esto es Inglés para Perezosos y empezamos. Voy a empezar dándote una estructura de cómo puedes organizar la descripción de tu fotografía para que no te quedes callado a mitad o en blanco. Mira, lo primero que yo haría es decir lo que vemos de manera muy general, con una sola frase. Después me centraría en las personas, si es que las hay. Y yo describiría su edad, age, physical traits, características físicas, lo que llevan puesto, actions, lo que están haciendo y feelings, cómo creemos que se pueden sentir. Enseguida te enseño a decir todo esto. Después me centraría en el lugar de forma más general, con los elementos que podemos describir y lo que vemos como en el ambiente o en el fondo de la imagen. Por último, daría aquella información extra que me pareciera relevante para la imagen y si todavía me sobrara tiempo, podría dar mi opinión personal acerca de lo que estoy viendo. Tenemos la estructura, tenemos en la cabeza cómo lo vamos a desarrollar, así que vamos al lío, vamos con elementos y vocabulario que podemos usar. ¿Cómo podemos empezar para dar esta imagen general, esta general impression of what you see? Pues podemos decir, this picture shows, esta foto muestra y ya dices lo que muestra tu foto. O bien podemos decir, in this picture I can see, en esta foto puedo ver y ya lo decimos. Es muy importante también que tengas claro el vocabulario de las distintas partes de la foto. Te explico. Para decir lo que vemos en el medio empezamos diciendo, in the middle. Luego tenemos, on the right or on the left. Y también podemos decir, on the right corner or on the left corner. En la esquina de la derecha, en la esquina de la izquierda. Para decir lo que vemos en el fondo, lo podemos introducir con, in the background. Y al frente, at the front. No te quiero liar más con estas expresiones, ya puedes ir describiendo lo que ves de un solo vistazo. Vamos a seguir el vídeo, pero siempre tomando esta foto de referencia. Para que veas cómo funciona. Mira, this picture shows a girl who is browsing in a bookshop. Ya está, hemos dicho en una sola frase lo que vemos. Esta foto muestra una chica que está echando un vistazo en una tienda de libros, in a bookshop. Vamos a seguir con el siguiente, people. Vamos a describir a la chica en profundidad. Hemos dicho que nos vamos a centrar en age primero. Para describir la edad que tiene alguien, acuérdate siempre que es con el verbo to be, no queremos have got aquí, que nos revienta la cabeza. Pero como no tenemos certeza de cuántos años tiene, vamos a empezar con una expresión de deducción. She seems to be. Si fuera un chico, he seems to be. Si fuera un grupo de gente, they seem to be. Y entonces decimos la franja de edad en la que se encuentra. Por ejemplo, she seems to be young, old, a child, a teenager. ¿Vale? Elegimos el que mejor se nos adapte. Y también podemos decir, she seems to be in her twenties, thirties, forties, fifties, whatever. Así tenemos todas las franjas cubiertas. Seguiríamos con la descripción física. Yo me centraría solo en un par de cosas, pero podemos usar el adverbio quite, quite, para darle un poco de más intensidad. She is quite tall, he is quite short. Es bastante alta, bastante bajo. Y luego me centraría en el pelo, por ejemplo. Algo muy básico. Después podemos pasar ya a la ropa, porque la ropa nos va a dar pie a hacer otra deducción. Te explico. Dependiendo de la ropa que lleve puesta la persona que estamos escribiendo, podemos enlazar esto con las estaciones del año. Por ejemplo, si estamos diciendo, she is wearing a thick jacket, podemos enlazarlo con, so I guess it is winter. Si lleva una chaqueta gorda, supongo que es invierno. Y así estamos dando una deducción más. So I guess. Más expresiones. She is wearing, lleva puesto. She is holding, que esto es súper útil. Está sujetando, podemos describir lo que alguien lleva en la mano. Está transportando algo. He is carrying, está llevando una bolsa, una mochila, lo que sea. Después describiríamos la acción. Y por último, podemos utilizar esta expresión para describir cómo creemos que la persona se siente. It looks as if he feels. Y lo que sea. Parece que esta persona se siente. Vocabulario útil para describir sentimientos. It looks as if he feels confused. Confundido. Unhappy. Triste. Stressed. Excited. Emocionado. Interested. Interesado en algo. ¿Vale? Eliges la que mejor te venga. Aquí te dejo un montón de adjetivos intensos para darle más color a la descripción. También cuando no estás seguro de lo que estás viendo, puedes añadir expresiones como I'm not sure, but... No estoy seguro, pero... Y ya, escribes. I guess, or I suppose, supongo. Maybe, maybe, quizás. Or I can tell because... No lo podría decir porque... Ya tenemos todo esto claro, así que vamos a ver cómo funciona con nuestro ejemplo de la chica en la tienda de libros. She seems to be young. Maybe she's in her thirties. She's quite tall and she has got long wavy hair. She's wearing a red raincoat and a long sleeve jumper. So I guess it's winter. ¿Vale? Hemos hecho la descripción de la ropa y hemos dado una deducción de la estación en la que nos encontramos. She's holding a book about guitars. Está sujetando un libro sobre guitarras. So maybe she likes music. Y acabamos con esto que podemos ver con... It looks as if she's interested in the book she's looking at. Parece como si estuviese interesada en el libro que está mirando. Ya hemos descrito la persona, vamos con el lugar. Primero establecemos dónde estamos, en nuestro caso the bookshop, pero por ejemplo podría ser the park, the city, the street, looks. Y después elegimos los adjetivos correctos. Te doy un montón ahora para describir lugares. Por ejemplo, podemos decir crowded, ¿vale? Abarrotado de gente. Lively, animado, ajetreado. Quiet, peaceful, que no está path. Tidy or untidy, ordenado o desordenado. Si se trata, por ejemplo, de una habitación. Bright, dark, luminoso o sin luz. Roomy, espacioso or cramped. Estrecho, angosto. Y después podemos dar la razón. Because there isn't, there aren't, como sea. Lo vemos con nuestro ejemplo. The bookshop is not crowded. I can only see the girl in the picture. The room is cramped and not very bright. Because there aren't windows. In the background, en el fondo, the place looks untidy. Because I can spot shelves full of books that are not organized. I'm not sure, but maybe it is a second-hand shop, since some books look old. Y por último, lo cerramos todo con nuestra opinión. In my opinion, to my mind, from my point of view, si quieres ser un poco más formal. Y podemos dar simplemente nuestra opinión de qué nos hace sentir la foto de una manera sencilla y dando razones personales. In my opinion, spending time in a bookshop is fun, because you can find books about anything you want to learn about. I love visiting second-hand stores, because you can buy surprising books for a very cheap price. Y así ya tendríamos nuestra descripción de un minuto. Para que lo veas ilustrado con otro ejemplo totalmente distinto, vamos a verlo con esta foto y vamos a seguir todos los pasos que hemos visto. This picture shows a man who is walking along the beach. He seems to be in his 30s, but I can tell, because I can't see his face. He isn't very tall, and he has got short dark hair. He is wearing a grey scarf, a black short-sleeved t-shirt and jeans, so I guess it is springtime. He is carrying a bag, so I guess he has been shopping. It looks as if he is not stressed, since I believe he is walking slowly. The beach looks peaceful and quiet. There are some waves, and I can see some rocks and mountains in the background of the image. In my opinion, taking a walk along the shore is a great way to relax and connect with nature. Y como te prometí al principio, te voy a dar ahora unos tips súper rápidos para que el día del examen no te mueras de los nervios. Lo primero que hay que hacer es práctica, práctica, práctica. Elige tus propias fotos, de hecho estas fotos eran mías de un viaje. Y yo primero, para que esta estructura que hemos estado trabajando se asiente, lo haría por escrito. Te sientas y haces elementos, personas, lugares, extra, opinión. Y lo dejas todo por escrito, bien conectado con el vocabulario que hemos ido trabajando en el vídeo. Después, el siguiente paso es realizar la misma foto, pero sin mirar lo que hemos escrito. De esta manera vamos educando a nuestro cerebro a estar hablando durante un minuto siguiendo esta estructura. Y después, simplemente abriría cualquier libro de práctica o cualquier foto que tengas por casa, me pondría el temporizador de un minuto y empezaría a hablar con la estructura. Si ya eres un valiente o una valiente y te grabas y después observas y ves si estás repitiendo muchas palabras y tus adjetivos no son lo suficientemente variados, puedes verlo y ponerle remedio de manera más fácil. Y por último, yo haría esta práctica en frente de otra persona, porque el día del examen va a haber otra persona, no vas a estar tú en tu cuarto y eso te puede poner muy de los nervios. Así que si practicas con otra persona que sepa un poquito de inglés, puede venirte súper bien para quitarte esos nervios el día del examen y estar preparado, preparada. Y el último tip que quiero darte es que estos temas se pueden preparar, porque las fotos son bastante repetitivas y los temas suelen girar en torno a estos topics que te voy a dar. Food and celebrations, free time, shopping, sport, holidays, education and work. Si tienes estos temas bajo control, muy raro será que una foto te pille desprevenido. Así que puedes prepararte un poquito de vocabulario relacionado. Te dejo el ebook de vocabulario que he creado por aquí arriba por si te sirve de algo. Y así puedes practicar con fotos que tengan estas temáticas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Te dejo ahora un resumen para que puedas hacer pantallazo y te guardes la estructura, las expresiones y vocabulario que hemos ido viendo en el vídeo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Medalla para ti. Muchísimas suertes si tienes que realizar este tipo de prueba. Te dejo este botón por aquí por si quieres suscribirte y ver lo que se me va ocurriendo y esta lista de reproducción para que sigas practicando conmigo. Bye. Chau.